¿No le diste el correo? No. Y a veces hay que ir a un señor que está funcionando, porque en la calle hay un borrachito. Al ser comparecilla de la vida pública le dicen, ¡Ah! Muy bonito, ¿no? Muy bonito. Y el borracho le dice, ¡Sí! Te parece un osito. Es un sellón. Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo es increíble, así es el amor que al fin lo encontré. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo es increíble, así es el amor que al fin lo encontré. El amor te fiela, aunque a veces te engaña, el amor es pobreza, si es que alguien tú amas, el amor te atrapa, y de nunca se aclaras, solo tienes que aprender a amar, amar. Y estamos en la parte favorita de la casa de San Marita. ¡Mentira! Es la que más le ha gustado el camarero. Estamos en el bar. Ya listos para despedir esta secuencia del programa, que es interiorizando el hogar. Hemos estado con Sandrita, le agradecemos mucho que nos haya recibido, nos haya abierto las puertas de su casa. Nos vamos a quedar aquí, vamos a hacer unas cuantas llamadas, vamos a apagar las cámaras, vamos a empezar a conversar, Sandrita nos va a preparar algo. Voy a preparar un... ¿Qué puede ser? Un bizcoz agua. Un bizcoz agua, para amenizar nuestra noche. Y nos vemos la siguiente semana, con la siguiente secuencia. Ah, y no olviden, San Marita nos tiene una sorpresa para un programa siguiente, en una casa por ahí, que nos ha dicho que está muy interesante. Nos vemos. Chao, Sandrita, despídete. Adiós. Los invito después a ver todo el bizcoz agua, cuando descubra cómo se abre esto. Chao. De verdad, ¿cómo se abre esto? Sí, recorre como el agua, hasta que llena el corazón. Gracias, muchas gracias a Sandrita Loaiza por habernos recibido en su casa. Nos ha prometido, porque esa señorita tiene casas en la playa, tiene casa en Pachía, nos ha prometido una nota especial de una de sus demás casas. En la playa no quiere, dice que esa casa no le gusta mucho, pero cuando estemos en Pachía con ella, nos va a invitar a conocer a sus patitos, a sus pavitos, a sus caballos, a todos los animales que tiene allá. Y nos va a invitar el trago que ha dejado pendiente. Y ahora, sin más, vamos a ver el siguiente segmento, que es Alternando el Espacio en Hilo. ¡Gracias! 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 El puerto hizo amanecer, con tu ausencia sentada junto a mí, me ha invitado a no dejar atrás el caos. Estamos en el segmento alterando el espacio en la ciudad de Hilos, en el food center El Tablón, de propiedad del señor Víctor Grobas, con el administrador Germán, y nos va a mostrar todo el establecimiento en este momento. ¡Vamos a verlo! ¿Nos está filmando de espaldas también? ¿Y qué necesidad hay de ver? ¡Ay, qué carrito! ¡Ah, ya no! Me siento así de unas agujas en espaldas, como que me miran. Y ahora estamos en el primer nivel del tablón. Y estoy aquí con Fernando, para que nos muestre las instalaciones de todo el edificio. ¡Vamos! Bien, esta es la primera planta. Básicamente aquí servimos los desayunos. Tenemos pues música, música ambiental. ¿A partir de qué hora está abierto? El food center del tablón está abierto a las 24 horas del día. ¿Todos niveles? El primer nivel está abierto a las 24 horas del día. Los demás niveles se aperturan a partir de las 12 del día hasta las 12 de la noche. ¿Y qué es lo que podemos encontrar acá? Como te iba mencionando, aquí básicamente desayuno, ¿no? Eso está abierto temprano, tenemos clientes pasivos que vienen todas las mañanas. Servimos desayunos continentales, americanos, tenemos jugos, tanguches, platos a la carta. ¿Y los platos a la carta los sirven a partir de las 24 horas? Una historia de adormida, en silencio escucho el verso de tu despedida. Ahora vamos a ir al segundo nivel, donde tenemos un poco más de espacio. Este segundo nivel se apertura todos los días al mediodía. Y aquí es donde la gente prefiere pasar su hora de almuerzo. Es un ambiente más tranquilo, más amplio. Mozos más experimentados. No es tanto para comida rápida. Me dijiste más almuerzos. Almuerzos. Aquí de frente están los pedidos de la carta, ¿verdad? Sí, aquí directamente se toma el pedido. Tenemos una cajera que se encarga de los cobros y hacer los pedidos. Y mediante los ascensores de servicio, se bajan los tickets a cocina para que se preparen. Ah, cuenta con ascensores específicos para el servicio. Eso nos permite dar una atención rápida. Claro. Y es diferente del primer nivel, por ejemplo, el tratamiento que tiene acá. El cielo raso es totalmente distinto, ¿no? Así es. Abajo es diferente. Aquí tenemos muchas más luminarias. Y eso le da un toque especial. Listo para la hora del almuerzo. Exacto. Este hermano nos está mostrando, nos está especificando que la gente de aquí de Hilo prefiere almorzar en ese ambiente, a diferencia del primer nivel. Ahora nos va a mostrar el tercer nivel. Nos encontramos ahora en el tercer nivel. Este nivel está dedicado exclusivamente a los niños, a los más pequeños. Desde los tres años, que puedan movilizarse solos, pueden entrar a la zona de juegos, que podemos ir a verlos. O sea, mientras los papás comen abajo, ¿no? Sí. Aquí tenemos una niñera que está a partir del mediodía. Y se encarga ella, ¿no?, de atender a los pequeñitos. Dejan sus zapatitos aquí en esta zapatera y ingresan. Y los más grandes, pues, prefieren estar aquí y compartir un rato, conversar. Solemos hacer recepciones donde se les pone algunas mesas para que compartan. Ya no regresar al lugar donde te conozco ir, los he perdido recordar, muy bien, seré superado. Cubrí mis ojos con mis manos. Este es el baño de damas. ¿Pasa, pues? Ahorita salimos, ¿no? Muy bien. Yo espero, nomás. Yo.